¿Te sientes cansada y incómoda porque tienes sobrepeso? ¿Quieres estar bien contigo? ¿Quieres disfrutar la vida? ¡Podrás con Flaquisima! Hola amigos, soy Doctora Ana María Villa y Villa Marín y estoy aquí para presentarles Flaquisima, la única medicina que cambia contigo. Flaquisima es una pastilla hecha de componentes herbales, así que es 100% natural y segura. La fórmula química se fusiona con tu sistema metabólico para vigorizarlo y acelerarlo sanamente. Solo tienes que tomar una pastilla diariamente con comida y ver resultados dramáticos. Ese es a cargo de tu vida, el tiempo es ahora. ¡Toma la decisión! ¡Toma! ¡Flaquisima! Ahora vamos a escuchar dos testimonios. Hola, me llamo Lorena Alvarez Doran. Estoy sumamente deprimada y tengo sobrepeso excesivo. Me siento cansada y fea todo el tiempo y no sé cómo bajar el peso. Hice todo lo que pude, todo lo que pude, las dietas, los programas de ejercicios y todavía estoy gorda. Necesito ayuda. La recibió con flaquísima. ¡Mira la diferencia! Aunque yo soy rica, riquísima, no podía comprar la energía ni la felicidad con ninguna cantidad de dinero. Hasta ahora. En solo seis meses, perdí 82 kilogramos. Aumentó la energía y la confianza en mí misma. Todo con la ayuda de flaquísima. Tomé la pastilla diariamente y perdí el peso. Antes estaba cansada todo el tiempo. Con flaquísima, como lo que quiero, no hago ejercicios y de repente tengo toda la energía en el mundo. Me siento guapísima. Estoy intentando estar en las telenovelas. Flaquísima ha cambiado mi vida y puede cambiar la tuya también. Con flaquísima tendrás éxito. Aquí tenemos el muy mexicano hace dos años. Hola, me llamo el muy mexicano. Soy el famoso luchador de lucha libre aquí en la Ciudad de México. Como ya tú sabes, tuve que dejar de luchar porque me engordé tanto. En una vez, tuve cuatro infartos de corazón y mi pobre corazón está latiendo sin control. Los médicos me dicen, no comas ni un dulce más. Tienes que comer sanamente. Tienes que hacer ejercicios. Pero el comer dulces y el hacer nada son las partes más que me gustan en la vida. ¿Qué voy a hacer? Y ahora, él es gordito no más. Les presenté el muy mexicano. Buenas tardes. Perdí más de 100 kilos. Tengo energía. ¿Te sientes mejor? Es obvio, ¿no? Me siento súper calado. Eres flaco. No, no lo soy. Soy flaquisimo. Con este cuerpo divino, tengo toda la fuerza que me faltó. Tengo ganas de luchar de nuevo. Gracias, Altura. Gracias a flaquisima. Gracias a ti. Pues es obvio que flaquisima es segura para los hombres y las mujeres. Si quieres bajar peso, lo harás. Hay que disfrutar la vida porque la vida es tuya. Toma la decisión. Toma, flaquisima. Flaquisima está disponible en Liverpool y Sanborns. Gracias.